¡Vamos a la misa! ¡Y vamos creciendo! ¡Y sacando! ¡Venga! El que quiera zarandear Y que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Y que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Y que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Y que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, mete y saca ¡Saca y mete! 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 Ni la vuelva a cagar Que saque la piel ni la vuelva a meter Que meta la piel ni la vuelva a atacar Que saque la piel ni la vuelva a meter Ven, ven, mete y saca ¡Saca y mete! Ven, ven, mete y saca ¡Saca y mete! Cumbia, 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 cumbia Juntas, juntas la negrita, juntas la branca Ven, ven, ven y saca, saca, saca y me Ven, ven, ven y saca, saca, saca y me Carmen, se me perdió una cadenita Un grito de lazareno que tú me regalaste Carmen, 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 mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, ay, tú ya nazareno Carmen, ay, tú ya nazareno Ay, tú ya nazareno Carmen, ay, tú ya nazareno Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, ay, tú ya nazareno Carmen, ay, tú ya nazareno Ay, tú ya nazareno Carmen, ay, tú ya nazareno Carmen, pero me quitas tu pedrazo El lindo pañolito blanco Carmen, y el rito de tus cabellos Carmen, y el rito de tus cabellos Y el rito de tus cabellos Carmen, y el rito de tus cabellos Y el rito de tus cabellos Y el rito de tus cabellos Y el oro de tu cabellos Y el oro de tus cabellos Señor Aurelio García Escúchalo